hey qué onda todos y bienvenidos a este nuevo y excitante vídeo tutorial así que bueno en esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden activar dos temas secretos en la versión regular de firefox y digo la versión regular ya que estos temas que les voy a mostrar vienen habilitados en la versión de desarrolladores pero no vienen habilitados en las versiones regulares o incluso creo que ni en la versión beta de firefox pero bueno vamos a empezar aquí tengo la versión regular la versión estable de firefox que es la versión 38 así que para habilitar estos nuevos temas vamos a hacer lo siguiente aquí en la barra de direcciones vamos a escribir la palabra about seguido de los dos puntitos y después config y vamos a presionar enter aquí damos clic a este botón y aquí en la búsqueda vamos a buscar la palabra team team ahí está ahora aquí tenemos esta opción que dice de edición team enabled y pueden ver que está en falso así que aquí vamos a darle a verdadero para que active el tema claro así que aquí si la desactivo noten aquí arriba cómo cambia esta pestaña cuando la cambio de verdadero a falso y si queremos cambiar del tema claro al tema oscuro aquí donde dice de tools team pueden ver que dice light o claro y voy a cambiar esto a dark que significa oscuro y si doy clic en ok pueden ver que ya me ha cambiado el tema al tema oscuro de firefox así que bueno eso es como así es como hacemos estas cosas ahora aquí tienen otra opción que dice show customize button y este es para que muestre el botón un botón que ahorita les voy a enseñar así que vamos a habilitar esto y con este habilitando esta opción ya no vamos a tener que entrar a esta página de configuraciones cada vez que queramos cambiar de tema o si lo queremos habilitar o deshabilitar así que aquí simplemente voy a abrir una página regular y voy a presionar la tecla f12 ahora aquí esta es una cosa que utilizan los desarrolladores pero aquí vamos tenemos este icono que son las opciones y aquí nos dice teams o temas y como pueden ver ya aquí puedo cambiarlo a oscuro o a claro o lo puedo habilitar o deshabilitar así que bueno eso ha sido todo por este vídeo tutorial así es como habilitamos estos temas secretos y también les mostré cómo pueden cambiar el tema claro al tema oscuro así que bueno eso ha sido todo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo